bienvenidos una vez más a tu canal de youtube dominicode hoy vamos a aprender cómo realizar un pequeño server que lo vamos a hacer a realizar en node y express para subir nuestros ficheros a nuestro servidor valga la redundancia vamos a hacer un pequeño frontend con angular 7 para consumir esta este pequeño en point que vamos a crear por aquí tengo el código de mi backend que te lo voy a mostrar enseguida que es este que está aquí fíjate que en esta carpeta no hay nada de momento está totalmente vacía y si voy a mi aplicación y clic en examinar elijo un fichero y luego clic en upload aquí tengo una respuesta de que el mensaje ha subido correctamente y si vuelvo a mi servidor aquí tengo el fichero que acabo de subir es una aplicación muy básica este es el backend también tendremos el frontend en angular 7 tal y como te comentado así que vamos a empezar pero antes de empezar permíteme recordarte que en nuestro canal estamos regalando varias cosas estamos regalando varios cursos de udemy un pack de ebooks de programación y una membresía nuestro curso de angular 7 recuerda que para optar a uno de estos regalos sencillamente tienes que estar suscrito a nuestro canal y comentar en este vídeo que el título es tenemos regalos para ti bien vamos a empezar sitúate en la carpeta donde quieras tener tu proyecto vamos a crear una carpeta para el front y otra carpeta para el back así que lo primero que voy a hacer es es crear la carpeta para el back que le llamaré así back y voy a acceder a esta carpeta vamos a acceder a ella si abrimos esta carpeta de nuestro editor de código favorito yo voy a utilizar visual studio code por aquí tenemos y sencillamente tenemos una carpeta vacía vamos a inicializar nuestro proyecto con el comando npm npm init menos y y esto nos creará un package punto json con esta configuración básica por el momento lo siguiente que quiero hacer es crear un fichero que se puede llamar o server punto js o app punto js depende de cómo lo quieras llamar vamos a nuestro editor de códigos y aquí tengo mi server js y el package json que lógicamente aún no tiene ninguna dependencia ni nada de vuelta a nuestra terminal o nuestra consola vamos a instalar algunas dependencias voy a limpiar un momento aquí para que lo puedas ver bien con el comando npm y voy a decir que necesitamos el body parser también necesitamos express por supuesto y necesitamos otra dependencia que se llama connect multiparty presionamos enter una vez que ha finalizado la instalación de nuestras dependencias vamos a nuestro código ahora ha cambiado un poco nuestro fichero package punto json aquí tenemos nuestras tres dependencias y vamos a trabajar con nuestro servidor con nuestro server punto js y sencillamente lo que vamos a hacer es crear un servidor por aquí vamos a utilizar express para ello vamos a hacer el express creamos una instancia de express será igual a express por aquí y voy a crear un end point sólo para probar nuestro server vamos a decir que será del verbo get será la home esto debe tener pues una función a modo de callback y esta función tiene dos parámetros que es el request y el response aquí sencillamente voy a enviar un hola mundo y vamos a escuchar en el puerto 3000 si 3000 y vamos a enviar un mensaje en la consola en la consola diremos que nuestra aplicación está ejecutándose app running on port y vamos a decir que el puerto 3000 esto ya es un servidor yo tengo instalado de manera global la dependencia de nodemon que es una dependencia que me permite reiniciar mi servidor cada vez que hago un cambio en él así que te invito a que instales esa dependencia yo ya la tengo instalada nodemon y nuestro fichero es el server js bien todo parece que está bien el server básico está aquí yo si vengo y accedo al localhost 3000 tengo el hola mundo ok esta sería la primera parte de mi servidor esto es lo básico a partir de ahora voy a trabajar con la funcionalidad que me permita subir un fichero a mi servidor para ello necesitamos necesitamos por aquí llamar a la dependencia del body parser vamos a decir que esto será body parser que será require desde body-parser también la otra dependencia que instalamos fue la multipart que es con la que vamos realmente o la que nos va a permitir subir nuestro fichero también podríamos utilizar multer pero esta me parece que ya la he utilizado en otro tutorial con lo cual quería probar esta también bien ya tengo la llamo las dos dependencias estas dos por aquí debajo lo que vamos a hacer es crear una constante que será multi part middleware tenemos que crear un middleware y esto será multi part esto es un método al cual le pasamos un objeto y en este objeto sencillamente vamos a indicar cual será el directorio donde vamos a guardar el fichero o los ficheros que subamos lógicamente estará en nuestro root y la carpeta le llamaremos subidas por ejemplo esta parte ya estaría y podemos por aquí debajo utilizar el app use body parser punto json esto es un método fuera y el app punto use body parser punto url encoded esto es un método al cual se le pasa un objeto y diremos extend through muy bien que más necesitamos ahora pues sencillamente crear el endpoint que vamos a utilizar para la subida de ficheros lógicamente esto debe ser un endpoint post así que lo voy a crear por aquí arriba voy a poner un pequeño comentario el verbo que será post como te he dicho la url que queremos para nuestro para nuestro endpoint que será barra api barra subir posiblemente aquí tenemos que pasar nuestro middleware del multi part que es este que está aquí y a continuación nuestro callback que será una función de flecha por aquí esta función de flecha ya sabes que tiene estos dos parámetros request and response y esto será va a devolver un json no voy a hacer ninguna validación en caso de que falle y demás pero tampoco en el frontend eso será trabajo tuyo lo dejo en tus manos que realices las validaciones pertinentes sencillamente aquí voy a responder un mensaje hacia nuestro frontend donde diga que el fichero fichero subido correctamente quizás y nada más por el momento vamos a poner un punto y coma por aquí este sería nuestro endpoint para subir un fichero y por lo demás para rematar este fichero vamos a crear una variable con el puerto port que será igual al puerto 3000 y podemos sustituir esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí por nuestra variable port lógicamente esto tenemos que ponerlo entre llaves y así bien este es nuestro servidor esto ya estaría listo para empezar a utilizar solo restaría que creáramos esta carpeta que se llama subidas por aquí nuestro servidor porque si intentamos subir un fichero nos daría un error subidas de que no existe el fichero ya tenemos nuestra carpeta creada que se llama subidas ya podemos dar por finalizado este fichero sencillamente lo que haremos es cerrar esto por aquí nuestro servidor seguirá ejecutándose voy a abrir una nueva pestaña de mi terminal y aquí lo que vamos a hacer es este es el node voy a ir un momento atrás aquí tengo mi carpeta de back aquí está mi carpeta de back y yo ahora voy a crear el proyecto del frontend que lo haremos en angular tal y como te he comentado pues bien para crear un nuevo proyecto en angular debemos utilizar el comando ng new y el nombre de nuestro proyecto le voy a llamar front así sencillamente me va a preguntar que si quiero utilizar rutas le diré que no y en cuanto a los estilos voy a utilizar css porque realmente no vamos a hacer muchas cosas de estilos recuerda la demo que era un formulario muy básico de su vida una vez ha finalizado vamos a acceder a nuestra carpeta front y dentro de nuestra carpeta front quiero antes de ir al código crear bueno de hecho voy a abrir el código un momento mientras abre voy a crear un nuevo componente con el comando ng generate y la c de component y vamos a decir que lo ponga dentro de una carpeta que se llame component y podemos crear un componente que se llame upload presionamos enter bien ya está creado nuestro componente voy a crear un service también porque quiero separar la lógica y demás y que este service sea reutilizable aunque para este ejemplo no lo vamos a reutilizar porque solamente tendremos un componente pero si ya tienes la aplicación creada y es conveniente de que crees un service independiente y que se pueda reutilizar y que se pueda compartir en toda la aplicación podríamos hacer esto directamente llamar a nuestro endpoint desde nuestro componente pero esto es una mala práctica así que lo voy a crear desde nuestro service vamos a generar nuestro service con el comando ng generate s de service y voy a crear una carpeta que se llame service y también le llamaremos upload presiono enter y ya estaría creado nuestro service y por último lo que quiero hacer es realmente no voy a utilizar muchos estilos pero para no complicarme mucho la vida lo siento voy a instalar bootstrap ya verás que no vamos no vamos a utilizar prácticamente nada pero para maquetar un poco voy a utilizar bootstrap pero realmente esto lo podríamos hacer con html y css directamente sin necesidad de ningún framework externo pero la finalidad de este tutorial no es enseñarte a maquetar sino que aprendas a subir con un servidor y desde el frontend en este caso con angular que subas ficheros ya ha finalizado la instalación de nuestra dependencia ya estamos listos para empezar a trabajar así que vamos a nuestro código que lo tengo por aquí ya lo tendríamos y aquí está nuestra aplicación dentro de la carpeta app tenemos components y nuestro service con lo primero que quiero empezar a trabajar es con el componente upload que será el más pesado por decirlo de alguna manera así que vamos a limpiar todo esto que tenemos aquí y voy a crear un div con la clase container y aquí dentro tendremos otro div con la clase le podemos llamar content y dentro de este content vamos a crear un header este header sencillamente le podemos asignar un h1 que diga file upload eso estaría bien ya tendríamos nuestro header y debajo de nuestro header vamos a crear una clase row un div con la clase row y dentro de este row podemos crear 3 div con la clase col guión md guión 4 para que lo divide en 4 aunque en principio solo utilizaremos una una de estas columnas que sería la del centro las otras dos las podemos dejar vacías por el momento o si tienes algo que añadir aquí como contenido pues lo añades dentro de la columna de la segunda columna la que está en el medio y aquí vamos a crear el div que nos permitirá realizar la subida de nuestro de nuestro fichero voy a crear otro div con la clase input group esto lo tendremos por aquí y dentro de este div podríamos crear primero un div input group prepend y dentro un span con la clase input group text y con la clase load aquí dentro bueno le podemos poner un id también a este a este span que puede ser un vtn load y pongamos un poco de contenido que es load o subir vamos a poner subir y ahora sencillamente fuera de este de este div con la clase input group prepend vamos a crear el div que va a contener realmente nuestro formulario vamos a poner una clase que sea custom por aquí o custom file y dentro de esta clase tendremos nuestro formulario que por el momento no tendrá nada más voy a poner esto por aquí este formulario tendrá un input y este input pues tendrá una clase custom file input por ejemplo también podríamos ponerle un id que puede ser input custom file bien aquí lo tendríamos y el tipo en vez de ser text será de tipo file tenemos nuestra clase y nuestra id que más podemos poner por aquí debajo un label este label pues le podemos elige elige un archivo le podemos poner una clase quizás luego pero por el momento no hace falta y este for tiene que ir con este id bien ya tenemos la estructura más o menos montada vamos a arrancar nuestro servidor vamos a abrir un momento la terminal interna del Visual Studio Code y vamos a ejecutar el comando ng-serve y vamos a ver que tenemos en nuestro frontend vamos a abrir una nueva pestaña y en el localhost 4200 pues tenemos aquí tenemos nuestra aplicación no se está mostrando nada de lo que hemos hecho porque aún no hemos modificado nada en nuestro componente principal vamos al app.component.html vamos a limpiar todo esto y aquí vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto voy a llamar a través del selector a mi componente que si no recuerdo mal debe ser app.upload y cerramos esto vamos de vuelta a nuestra aplicación y aquí tendríamos esto lógicamente los estilos no están aplicados aún y por eso se ve de esta manera pero bueno vamos a trabajar con los estilos para mejorar un poco nuestra aplicación vamos de vuelta a nuestro código fuente y vamos a buscar el fichero angular.json que lo tenemos por aquí debajo y dentro de este fichero tenemos que buscar la propiedad de styles que es esta que está aquí que como puedes ver recibe como recibe un array de parámetros y aquí dentro es donde yo quiero añadir los estilos de bootstrap que tengo en la carpeta node modules esto está dentro de bootstrap barra andist barra ccs barra el fichero que es bootstrap punto ccs esto como lo sé pues si voy aquí a donde tengo mi node modules aquí están todas las dependencias que necesita la aplicación o mi aplicación para poder funcionar de manera correcta y aquí dentro hay una carpeta de bootstrap porque instalamos anteriormente esta dependencia donde está donde está está por aquí como puede ser bootstrap dist dentro de dist hay hay dos carpetas la de js y la de css y aquí están los ficheros que podemos usar podemos usar directamente o el min punto ccs o el bootstrap normal realmente para este ejemplo da igual una vez tenemos esto debemos volver a reiniciar nuestro servidor arrancamos nuevamente el servidor y ahora deberíamos tener los estilos en nuestra aplicación voy a cerrar todo esto y quiero volver al componente upload al apartado de css de estilos porque ahí quiero hacer algunas modificaciones para mi aplicación antes si quieres podemos ver si ya tenemos los estilos fíjate como ha cambiado todo esto un poco tenemos que quizás hacer algunos arreglos pero por el momento yo lo veo bien vamos a empezar a centrar este título este header que tenemos aquí de vuelta a nuestro código fuente estoy en el ficheros upload.component.css y aquí voy a cerrar esto nuestro header que es esto que es aquí tiene una clase header así que sencillamente le podemos decir que nos centre esta clase esta es la clase header y queremos el text align center esto debería hacer que mi texto se centre que más dentro del content que es todo este div que está aquí voy a aplicar a esta clase content un margin de 100 píxeles vamos a nuestra aplicación esto ya está centrado ya tenemos el margin bien algo que podemos cambiar es fíjate que cuando pongo el cursor sobre este botón me gustaría que se pusiese el pointer así que vamos a cambiar esto vamos a nuestro código fuente y si vamos a los estilos de hecho vamos a ver primero el span este que es el botón de subir podemos añadirle unas propiedades a esta clase que se llama upload si decimos upload cursor punto pointer guardamos y ahora me gusta un poco más si añadimos a este label una clase que ya viene predefinida en bootstrap tendrá el estilo que queremos para subir un fichero así vamos a nuestro código fuente y en el fichero upload punto component vamos a hacer una cosa a nuestro label le vamos a añadir una clase y esta clase será la custom file guión label guardamos esto hace este cambio que me parece mucho más bonito muy bien y lo siguiente que vamos a hacer ya para finalizar con todo lo relacionado con la maquetación es a nuestro formulario le vamos a decir que vamos a utilizar la url upload y que esto tendrá un método que será el método post y tenemos que trabajar con este tipo con el multipart multipart barra form guion data bien ya nuestro formulario está preparado para poder subir un fichero a nuestro servidor lógicamente nos hace falta la lógica de esto pero por el momento todo bien si vamos un momento a nuestra aplicación veremos que tenemos un botón que es subir y un botón que nos permite examinar es decir aquí en esta parte yo puedo examinar para buscar un fichero que quiera subir a mi servidor y una vez tenga un fichero aquí asociado pues tengo que hacer clic en subir voy a abrir la consola y vamos a empezar a trabajar con estos eventos pues lógicamente con el evento clic aquí en este botón y con el evento change aquí en este elemento vamos a nuestro código fuente y en el botón subir que es este span que tenemos aquí trabajaremos con el evento clic evento clic y esto se llamará on upload y esto será un método que vamos a crear enseguida lo siguiente pues en nuestro input por aquí vamos vamos a trabajar con el evento change y cuando este evento se produzca vamos a llamar un método que se llamará on file change y vamos a pasar el dollar event muy bien vamos a crear estos dos métodos vamos a nuestro fichero upload .component .ts y por aquí debajo el primer método se llamaba on load y aquí pondremos un console log con un mensaje upload y el segundo método pues es on file change y este método recibe un parámetro que le llamaremos e y vamos a hacer un console log también pondremos file change y el parámetro que estamos recibiendo aquí bien vamos a probar estos dos métodos vamos un momento a nuestro frontend y aquí tenemos nuestra aplicación voy a hacer clic aquí para provocar el evento de change y como puedes ver cuando se añade un fichero ya esto nos indica que se ha añadido un fichero dentro aquí de este parámetro que recibo hay una propiedad que es target y dentro de target y por aquí debajo debemos tener otra propiedad que es files que está aquí y fíjate que eso es un array y dentro de este array pues viene un grupo de propiedades podríamos decir donde tiene el nombre del fichero el tamaño el tipo etc etc bien entonces lo que tenemos que comprobar es el target .files para obtener el fichero en cuestión lógicamente voy a limpiar un momento la consola cuando hacemos clic aquí pues ya se sube el fichero que tenemos controlado en principio bien pues vamos a empezar a trabajar vamos a nuestro código fuente y con el primer método que voy a trabajar es con el on file change que es donde recibimos nuestro fichero vamos a tenemos que crear una propiedad que se llamará upload files que esto sencillamente será igual a nuestro parámetro element .target .files vamos a crear esta propiedad por aquí que esta propiedad upload upload files pues puede ser un array puede ser un array y será de tipo file este array va fuera de esto ahora sí por aquí ahora sí bien ya tenemos esta propiedad creada ahora lo siguiente con lo que vamos a trabajar es cuando nuestro usuario haga clic en subir que es este método que tenemos aquí vamos a crear una variable para controlar nuestro formulario y crearemos una instancia del form data voy a hacer un for voy a hacer un for voy a recorrer aunque yo solo voy a subir un fichero voy a dejar preparado esto por si en tu caso necesitas subir más de un fichero con lo cual tengo que recorrer el length de la propiedad uploaded files y esto lo voy a hacer con un for voy a declarar una variable que va a ser igual a 0 mientras i sea menor al this en la propiedad de la uploaded files punto length vamos a incrementar el valor de i y sencillamente lo que tengo que hacer aquí es en mi referencia del form data punto append vamos a pasar upload y esto será un array como segundo parámetro la propiedad this upload file cada uno de estos ficheros this upload file el nombre de cada uno de estos ficheros muy bien esto ya lo tendríamos y sencillamente ahora tendríamos que empezar a trabajar con enviar a nuestro método la subida de este fichero aquí voy a dejar un comentario que es llamar a nuestro service que aún no hemos trabajado con este service bien vamos a trabajar con ello dicho sea de paso vamos vamos a dejar de lado un momento este fichero y vamos a abrir el service el upload punto service y aquí dentro de nuestro service vamos a tener un solo método para para ello antes de nada voy a importar necesito trabajar con el http client que viene que viene desde arroba angular barra common barra http muy bien y esto lo tenemos que inyectar lo inyectamos aquí http http client perfecto ahora vamos a crear nuestro método que solo será un método y que le podemos llamar hoodload file que va a recibir un parámetro que será toda la data y aquí dentro podemos declarar nuestra url api que será igual a http dos puntos barra barra localhost y en el puerto 3000 es donde tenemos nuestro nuestro servidor barra api barra upload por aquí y sencillamente vamos a devolver this a http punto post esto recibirá dos parámetros que es la url a la que vamos a atacar y el fichero o los ficheros que vamos a enviar bien ya estamos preparados para llamar este método desde nuestro componente voy a cerrar aquí un momento vamos a importar nuestro service en nuestro componente upload punto component punto ts hacemos la importación import hemos dicho que se llamaría upload service es esto que está aquí también lo tenemos que inyectar en nuestro constructor pues podemos llamar esto upload service que será upload service muy bien por aquí ya todo y una vez lo hemos inyectado lo podemos utilizar aquí como lo utilizamos pues muy sencillo tenemos que decir this upload service punto nuestro método que se llama upload file la verdad que los nombres no son muy prácticos y tenemos que pasar un parámetro que nuestro parámetro será esta referencia esta instancia que está aquí del form data que es lo que vamos a pasar form data tenemos que suscribir esta llamada y vamos a poner por aquí una respuesta función de flecha y por aquí dentro no sé podemos decir console.log esto response esto lo podríamos hacer en una sola línea pero response y por aquí voy a poner la respuesta lo podría yo hacer en una sola línea como esta por ejemplo por aquí estaría esto esto por aquí y esto incluso fuera de esto si tienes supongo o normalmente habrá algo más que hacer cuando el fichero haya finalizado y demás pero si no tienes nada más que hacer pues en una sola línea también lo puedes hacer lo voy a dejar como estaba porque casi siempre tendremos que hacer alguna otra comprobación o notificación al usuario así que lo voy a dejar así de esta manera pero que sepas que se puede hacer en una sola línea bien ya tenemos esto operativo tenemos que tener o debemos asegurarnos de que nuestro servidor está arrancado y podemos empezar a probar pero antes de que me olvide vamos un momento al fichero app.module y tenemos que hacer aquí dos cosas la primera importar nuestro service y la segunda es importar el módulo del http client module que esto viene desde arroba angular common http y esto lo tenemos que inyectar el módulo por supuesto lo tenemos que inyectar en los import aquí debajo y nuestro service lo tenemos que pasar como provider aquí dentro bien ya estoy preparado bien vamos un momento a nuestra consola o de hecho vamos a abrir la consola interna que tenemos en el visual studio code vamos a detenerla un momento aquí está nuestro frontend y voy a crear otra nueva consola clicando aquí y esta tengo que ir un momento atrás y voy a acceder a la carpeta back que es donde está nuestro server arrancamos nuestro server con el comando nodemon voy a limpiar para que lo puedas ver mejor voy a poner esto por aquí nodemon y nuestro fichero se llamaba server.js arranco parece que está todo bien vamos al navegador aquí está nuestro servidor realmente de hecho si quieres podemos tener en el editor de códigos vamos un momento a ver donde estoy aquí vamos a abrir en el editor de código las dos carpetas y como puedes ver sencillamente son dos carpetas una que se llama front que es donde está nuestro proyecto de angular y la carpeta que se llama back que es donde tenemos nuestro pequeño servidor en node dentro hay una carpeta que se llama subidas que está vacía como puedes ver aquí no hay nada y tenemos un endpoint creado que se llama subir para subir un fichero esto incluso lo podemos probar con postman podríamos hacer la llamada desde postman y nada vamos a probar nuestra aplicación vamos a nuestro frontend estoy aquí en mi aplicación de angular voy a elegir un fichero será este hago clic en subir y tenemos un error de un 404 porque el endpoint no se llama como yo creía que se llamaba que es este que está aquí nosotros le hemos puesto que se llama subir así que vamos a hacer esa modificación rápidamente vamos a nuestro service en nuestro código fuente esto por aquí debajo si si vamos a nuestro service por aquí por aquí esto lo podemos cerrar realmente este endpoint es subir vamos de nuevo hacemos un browse hacemos aquí subir nos está dando un error de course que es del control de acceso pero si vamos hacia nuestro a nuestro código vemos que en el servidor en la carpeta subidas si que nos ha subido el fichero así que para controlar este error sencillamente tenemos que habilitar el core para ello podemos hacerlo de varias maneras pero lo que yo voy a hacer es instalar una dependencia que se llama course para servidores express y node que se va a encargar de gestionar esta parte vamos a abrir un momento aquí la consola integrada de nuestro proyecto a ver dónde estamos vamos a la carpeta back y dentro de la carpeta back con el comando npm y instalamos course presionamos enter bien una vez que se ha instalado la dependencia voy a cerrar aquí vamos a añadir nuestra dependencia por aquí le diremos course va a ser igual require the course esto también lo podríamos controlar creando un proxy pero es realmente igual da igual como lo controles vamos a crear una no esto perdón app.use y le pasamos course como método que ya estaría aquí y creo que con esto bastaría con esto ya bastaría guardamos vamos a volver a probar vamos aquí examinamos escogemos otro otro fichero vamos a escoger el logo de angular hacemos clic en subir y como puedes ver aquí tenemos la respuesta de que el fichero se ha subido correctamente en nuestro código fuente vamos al back perdón carpeta de subidas aquí está este lo subimos primero y este es el segundo fichero que hemos subido muy bien me parece que ya vamos a cerrar este tutorial por el momento ya hemos aprendido como crear un back y un frontend con node express y angular recuerda suscribirte a nuestro canal en este momento estamos regalando varios cursos de udemy varios ebooks de programación y demás e incluso una membresía a nuestro curso de angular 7 así que si quieres participar sencillamente busca este vídeo en nuestro canal y comenta y suscríbete un saludo hasta la próxima